En Ramá se oyó una voz. Hubo lágrimas y gemidos. Es aquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Buenos días, señorías. Así se cita en el Evangelio de Mateo el momento en el que José, padre de Jesús, fue advertido en un sueño de que Herodes intentaría matar a Jesús, de modo que él y su familia fueron a Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido ignorado, dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. Según Mateo, entonces se cumplió la profecía de Jeremías. Y de la misma manera, traen ustedes tras su trámite en el Senado su ley Herodes, queriendo cambiar las normas de una sociedad para arrebatarnos el regalo más grande y hermoso que nos da la vida, nuestros hijos. Eso sí, nos arrebatan los nuestros y desprecian a los tutelados, como el caso de las niñas de Baleares, de las que en los últimos días hemos conocido nuevos abusos. Dicen ustedes que es competencia autonómica. ¿Pero esta ley no es una ley orgánica para todo el territorio del Estado y para proteger a todos los niños? Aclárense, porque cuando les interesa, sí es competencia estatal. Y traen ustedes un bloque de enmiendas incorporadas en la Cámara Alta para la eliminación del uso de la fuerza en los centros de menores. Pero de los abusos a esas niñas tuteladas de Baleares no les gusta que les hablemos. Son ustedes patéticos. Y sus políticas son deplorables. Y sus leyes son atroces. Tan atroz como que esta ley de protección a la infancia y a la adolescencia en esta Cámara no contó con el respaldo de los partidos nacionalistas. Precisamente por cuestiones competenciales. Y vuelve del Senado con su apoyo. Porque han logrado introducir una enmienda para asegurar el respeto. El respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Claman al cielo, señorías. Respeto se merecen las víctimas del terrorismo. ¿Qué pensarán los padres de esos niños asesinados por ETA, cuyos herederos vemos sentados cada día en uno de los sillones de esta Cámara y a los que se les sigue dando privilegios? ¿Qué pensarán esos padres cuando sepan que hoy, con esta ley, precisamente de protección a la infancia, se les han concedido nuevas patentes por las que sus hijos fueron asesinados? Cometen hoy ustedes un pecado capital. Y atroces también la invasión a Ceuta, con la que Marruecos ha desafiado a España, alimentada con sus inexistentes políticas de protección de nuestras fronteras, de nuestra soberanía, de nuestra nación, de nuestra patria. Y en esa invasión, Marruecos, país al que ustedes llaman aliados y al que riegan con el dinero de todos los españoles para su rearme militar, ¿saben con qué ha jugado su aliado? Con vidas humanas. Ha utilizado a menores. Yo, con mis ojos, he visto estos días a recién nacidos con hipotermia. ¿Esa es su protección a la infancia? No. No. Esa es su falsa propaganda buenista. Porque la realidad es que Marruecos mandó un ejército civil a Ceuta y utilizó a bebés para que sus medios de comunicación tuvieran la perfecta imagen humanitaria con la que vender su falso buenismo. No tienen ustedes corazón. Y qué fácil, qué fácil es hablar en la distancia cuando no son sus hijos los que no pueden ir al colegio porque han sido asaltados. Su política, la política de este Gobierno en materia de inmigración es criminal. Y la pandemia son ustedes. Son sus leyes. Son sus obsesiones. Ahora también el campo de batalla no han traído a que nuestros hijos no sean nuestros. Y se apropian ahora de la personalidad de los niños, de sus ilusiones y de la felicidad que les deparaba un futuro sin su intención de enfrentarlos entre sexos, de confundirlos de sexo y de enseñarles a cuestionarse su identidad desde edades tempranas. Miren, en Vox no sabemos hablar de otra manera que no sea desde el corazón, incluso cuando vemos leyes como estas en las que sus aberraciones nos indignan. Por eso tengan corazón y también sean capaces de recapacitar hoy con esta ley. Por esos pequeños inocentes a los que con su entrada en vigor se les va a arrebatar la inocencia, se les va a robar crecer con naturalidad, con la sencillez más sincera de la franqueza, con la confianza en sus padres. Porque lo que ustedes aprueban hoy es la creación de delitos por elegir cómo quiere un padre educar a sus hijos. Legislar sobre la infancia reivindicando derechos con intereses partidistas no es proteger a los menores. ¿A quién quieren engañar? Su ley de protección de la infancia no lucha por proteger a los menores. No hay bondad ni justicia en su ley. Hay de nuevo y una vez más odio que ahora trasladan a los más inocentes y débiles, nuestros niños. Señorías, la tarea y responsabilidad de educar, orientar, arropar y ayudar a los niños es de sus padres. Y ahí siguen ustedes creando confusión y ahora queriendo eliminar el vínculo biológico entre padres e hijos para destruir la más bonita institución, la familia. Y hoy termino esta intervención con el final de un precioso cuento que leía mi hija cada noche a petición suya. Vayan a pensar ustedes que era imposición de una madre y me quieran imputar algún delito. Durante seis años nunca, nunca se cansó de escuchar que por ser valiente y generosa la sirenita fue recompensada. Y desde entonces pasean por los mares del mundo protegiendo a los enamorados. Porque esa sí es la identidad humana, la del amor en el que se basa la familia. Y la familia es tan fuerte que ustedes no podrán con ella. Señora López, ha terminado su tiempo. No podrán con ella, no podrán destruirla. Y aunque con su intromisión con esta ley intenten aniquilar su esencia, hay una cosa que nunca podrán cambiar, el fruto del vientre de una madre. Muchas gracias, señora López. Ha finalizado su tiempo. Lo siento.